¡Cómprate un auto, perico! Ismé, mi amor, mi amor ¿Qué haces el perico que viene ahí? ¡Cómprate un auto, perico! Ismé, mi amor Ismé, Ismé, mi amor, mi amor Ismé, querida Perico, mi amor Cómprate un auto, perico Cualquiera sea el auto que usted decida comprar Fináncielo a través del crédito automotriz del Banco de Santiago Operamos con los mejores distribuidores del país Reconózcalos por este distintivo Del Banco de Santiago Sous-titrupาน